Se va a armar un lío con esto. Sí, un lío va a armar, pero bueno, qué le va a hacer. Bueno, ponemos información del COVID. Actualizamos los temas importantes para saber dónde estamos parados. Justo en el día y en el momento que está arribando, ya está en la Argentina la vacuna, la primer vacuna, la primer tanda de vacunas rusas. Vamos con información. En Argentina, se blindan las fronteras. Atención a este dato. Solo podrán ingresar argentinos y residentes con la presentación de un test de PCR negativo y la realización de una cuarentena de siete días. No pueden ingresar turistas de países limítrofes. No pueden ingresar. Seguimos. Es a partir del 25 de diciembre y se extenderá hasta el 8 de enero. Se dispuso suspender la llegada y salida de vuelos desde y hacia Italia, Dinamarca, Países Bajos y Australia y mantener la restricción con Gran Bretaña. Gran Bretaña, nada. Ya cerró hace rato, ¿no? Seguimos. Italia, ¿cómo está? Vamos a Europa. Alcanza los 70.000 muertos por coronavirus antes del cierre de Navidad. El Reino Unido comunica 744 nuevas muertes por COVID, el máximo desde abril. En el Reino Unido hay un descontrol muy grande. Sí. Porque aparentemente la nueva cepa ha comenzado a funcionar ahí en Inglaterra. En Suiza comienza a vacunarse, comienza a vacunar contra la COVID-19 cuatro días antes que los vecinos de la Unión Europea. La Unión Europea lo hará dentro de cuatro días. Suiza ya comenzó. Por apuro, digamos. Necesidad. Seguimos. Un poquito de esperanza puesta porque se fabrica para Latinoamérica, se fabrica en Buenos Aires. Entonces, AstraZeneca ha presentado ya la documentación para que el Reino Unido apruebe su vacuna. Es también una aprobación de emergencia. Seguimos. Vamos a Córdoba. Estamos en Córdoba. Miramos, Córdoba, qué datos tenemos de nuestra provincia. Ponelos. Este es el dato extendido de los últimos 10 días. Empezamos el 14 y lo hacemos hasta el 23. Seguimos con el pico más alto es este en los últimos 10 días. 592, pero guarda que desde el 17 veníamos en caída y acá a seis días hemos trepado casi al pico de los últimos 10 días. Por el fin, ¿no? Estos son todos coletazos de los fines de semana, de las fiestas. Vamos a ver qué pasa ahora la semana que viene. O en realidad la primera semana de enero. Exactamente. Ahí vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ojalá que nada. Bueno, esto es lo que pasa en Córdoba. Bueno, muy bien. Tenemos que ir a la pausa, chicos.